Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Ya estamos en comunicación con la doctora María Victoria Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenida, informadísimas. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Bueno, nos alegramos mucho. A ver, ya de tempranito, porque la gente ha empezado a escribir, a enviar mensajes, y queremos aprovechar este tiempito para que... ¿La anunciamos al comienzo del programa y ya se van a mandar, a mandar, a mandar? Estudio Jurídico. Exactamente. Bueno, a ver, nos dicen aquí, buen día, mi mamá tiene 56 años y no tiene aportes, ¿cómo puede jubilarse de ama de casa? Gracias, nos dejan esta consulta. Bueno, sin aportes, lamentablemente, va a ser complicado. Sí. Porque, bueno, también, o sea, es un poco hacer futurología, ¿no? Porque de acá que la señora cumpla 60 años, yo no sé si van a existir moratorias. Claro, claro. La ley, como está prevista hoy, el día de hoy, sabemos que las mujeres necesitan contar con 60 años de edad y 30 años de servicios con aportes. ¿Sale bien o es algo más importante? Sí, sí, perfecto. Perfecto. No, porque me parecía que no tenía buena señal. Así que, bueno, volviendo al tema, entonces, este, no... La veo complicada a la señora en el sentido que si no tiene nada de aportes... De todas formas, hay que esperar hasta los 60, porque ahí puede, como decís vos, puede venir alguna moratoria. Mi consejo es que comiencen a aportar cuando es así. Y después, bueno, atención que hay algunas personas, que esto también es una cosa a tener en cuenta, justo hoy me llamó una persona de Tandil, que están trabajando en negro como servicio doméstico, por ejemplo, y esos años que trabajan los pueden llegar a reconocer y pagar, o sea, sin ningún tipo de perjuicio para el empleador, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Simplemente se hace un reconocimiento de lo trabajado en negro, vamos a poner entre comillas, se pagan esos aportes adeudados, y eso les puede servir para poder jubilarse también. Te digo, porque hemos hecho bastantes jubilaciones de ese tipo. O sea, el consejo hoy es que se inscriban en un monotributo básico y empiecen a aportar. Sí, y ya te digo, para las personas que están trabajando en negro como empleada doméstica, puede que esos periodos, por más que no le hayan hecho los aportes en su momento, puedan ser utilizados pagándolos todos juntos. Y no le traen ningún perjuicio al empleador. Eso es importante recalcarlo. Bien, vamos con otra idea. Bien, hola chicas. Y se pregunta para Victoria, tengo 55 años y 5 años de aporte. ¿Puedo ir pagando moratoria para jubilarme a los 65? Nos cuenta aquí, dice, ¿qué trabaja en la municipalidad? ¿Es un hombre o una mujer? No, a ver, ¿qué es una mujer? Sí, es 65. Mónica. Lo que pasa es que trabaja en la municipalidad y pregunta, si ella tiene 55 años y trabaja en la municipalidad... Está aportando. No tiene problema porque si sigue trabajando en la municipalidad hasta los 65 se va a poder jubilar, porque es por ahí avanzada que se jubilan. Bien, bien. Y pagar moratoria, a ver, por eso, es mucho... Ustedes saben en la situación en la que estamos y hay mucho... No se sabe qué va a pasar de aquí a 10 años, valga la redundancia, ¿no? No sabemos el año que viene. Exactamente. Bueno, estamos como en un momento de mucha incertidumbre. No obstante, yo tengo que informar de acuerdo a lo que es la ley hoy. Claro. De acuerdo a lo que es la ley hoy, en Provincia de Buenos Aires se jubilan por edad avanzada a los 65 años de edad. Esta señora trabaja en el municipio. O sea, si ella continúa trabajando ahí a los 65 se va a jubilar perfectamente con sus aportes hechos a la municipalidad. Bien. ¿Entra una moratoria para sumar aportes? Y hoy el IPS no lo toma eso, por ejemplo. Entonces, yo hoy no te puedo asesorar que lo hagas, ¿sí? Claro. Hemos tenido casos que lo hemos peleado a la justicia, a ver, pero yo asesorarte hoy que te metas en una moratoria para poder pagar, yo no te puedo asesorar eso. Bien. Claro. Otro mensaje, José María dice, soy jubilado estatal, estoy trabajando en el medio privado haciendo aportes, cuando cumpla 65, ¿me puedo jubilar? Él dice que es jubilado ya. Sí, claro, dijo que es jubilado estatal. Debe querer, claro, o dos jubilaciones o ampliar la que ya tiene. Bueno, si son dos jubilaciones, claro. Si son dos jubilaciones no se puede, porque eso existió en el momento y fue eliminado en el año 94, precisamente, se terminó la ley de doble beneficio, que tenía, bueno, muchas características que hoy no tiene sentido que las relate, pues ya no existe, muchas condiciones. En este momento no puede tener dos jubilaciones. Sí podría evaluar, entiendo que por ahí el señor está jubilado por provincia, no sé, guarda, porque los jubilados de provincia no pueden seguir trabajando, cuidado ahí, porque puede que esté en infracción y no sepa. Y si está jubilado por ANSES, bueno, habría que ver, hay que analizar la situación, son situaciones que hay que, son más complejas, hay que ver si le conviene o no llevar esos servicios. En general, en rasgo general, ese tipo de situaciones generan un incremento muy ínfimo de la edad. Claro, bien. Bien. No, hay que analizar con mayor precisión. Claro, después damos todos los datos para que se comuniquen con vos. También otro mensaje dice, mi marido tiene 26 años de aporte y trabajo... Ah, pensé que tenía un marido de 26 años. Y trabajo insalubre. Dice, donde se jubilan a los 55. Él ya los tiene, ¿cómo puede hacer con los años que le faltan? No sé qué tarea hará el marido, porque hay bastantes regímenes insalubres, ¿sí? Claro. Si quiere me puede llamar y de ahí le puedo decir específicamente de acuerdo a la tarea que tiene. Sí. Algunos se jubilan con 25 de aporte, otros con 30. Claro. En el caso de 55 y 30, por lo que me pregunta. Pero bueno, en el caso que sea 55 y 30, el régimen diferencial en el que él está, se podría acoger a una moratoria que hay, que es de carácter permanente, que tal vez pueda, tal vez, digo porque no sé los datos precisos, pero tal vez pueda, esos cuatro años que le están faltando, sumarlos con una moratoria. Bien. Yo la invito a que me escriba y podamos verlo. Bien, perfecto. Bien. Y uno más, último, ¿no? Porque la hora dice, ¿con 64 años se puede hacer algo para jubilarse con 40 años de aporte? Dice, es un hombre de 64 y hace un año que no trabaja. Tiene que esperar uno más. Lamentablemente, salvo que tenga alguna tarea insalubre en el medio, que pueda hacer que baje la edad. Comprobar, sí. Eso sería la opción, ¿no? Que por ahí le baje la edad. No pueda hacer nada hasta la edad. Bien. O sea, puede, si ella tiene acreditados los 40 años, sí, 120 días antes de cumplir la edad puede iniciar el beneficio. Ah, bien. Sí, es una opción para las personas que ya tienen acreditados los años de aporte. Bien, bien. Pero, bueno, si no, tendría que analizar y ver si tiene algo de insalubridad en el medio como para que le baje la condición de la exigencia de la edad y de los servicios, que, bueno, le compensa. Bueno, que te consulten, María Victoria. Claro, claro. Bueno, cada vez que te anunciamos es una catarata de mensajes con consultas. Y, bueno, no se los pasamos antes, ¿eh? Es así un ping-pong que nos... No, no. Sí, claro. Respondiendo. Es espontáneo. Así que te agradecemos muchísimo, María Victoria. Le decimos a aquellos que han quedado sin contestar. Y, bueno, los invitamos a que se comuniquen con vos a través de los números que ahora vamos a dar en pantalla. Te agradecemos mucho, María Victoria. No, un beso grande para todos. Y, bueno, esperemos, Dios mediante, estar pronto por ahí. Gracias, buenas jornadas, ¿eh? La doctora María Victoria Guerrero. Ahí anoten porque van todos los datos. Presentó este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook Estudio Jurídico Guerrero. Mail EstudioGuerrero83.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero.